Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a ver la nueva incubadora que llegó a Free Fire Latam Así que, quédate hasta el final para ver si logramos sacar con los tickets que tenemos Bueno, el paquete de leopardo, miren amigos, está súper bacán Vamos a entrar, en otras regiones solamente llegaron dos colores Creo que en nuestra región también están solamente dos Obviamente la más costosa es la más chévere, miren amigos Y puedes combinar con cualquier skin Estos pantalones creo que puedes combinar con el torso Jin Yang También puedes combinar esta skin de mujer con los cornitos dorados Tenemos otro color que es este azul No está nada mal amigos, está súper bacán Y está más barato, miren solamente necesitas dos pergaminos y cuatro piedras Para cualquiera de estas skins Así que vamos a ver amigos, vamos a ver si logramos sacar con 11 tickets de incubadora Solamente me hace falta los pergaminos Vamos a hacer los giros Amigos, déjenme su lake para lograr sacar este skin Bueno, vamos con el primer giro A ver, me equivoqué, vamos de uno No nos dieron nada ¿Otro giro? A ver chicos, no Creo que no me van a dar nunca amigos Nunca me saben dar los pergaminos Miren Ok, vamos a hacer otro giro Creo que vamos a hacer del 5, ok Para no hacer tan largo el video Párate ahí, no Lo mismo Al final no sacamos nada amigos No Otro giro Y este giro va a ser el último amigos Y no logramos sacar ni un pergamino Miren amigos F de foca Bueno amigos, déjame saber aquí en el comentario Cual skin te vas a sacar Y cuantos diamantes te gastaste O si no, los tickets, ok Bueno, no te olvides de suscribir Y dejarme tu like Hasta la próxima